¿Por qué su escuela se llama, vaya como se llama, la colonia donde están, la calle donde viven? El nombre que tiene la calle, la colonia y su escuela, ¿por qué se llama así? Y si sus padres llegaron del sur del estado, del sur de la república, preciosa la república mexicana, a dónde llegaron, cómo llegaron, en dónde vivieron por primera vez, todo eso que tengan el conocimiento los muchachos. Tenemos un mini, mini, mini museo que hemos emprendido con cositas que hemos encontrado por ahí, se las vamos a mostrar también. La fototeca, la hemeroteca, muy pero muy interesante que los muchachos tengan en sus manos, un periódico local de 1937, del 45, y vean notas de la segunda guerra mundial, vean notas de los pasajes más importantes de Nogales que participó en la revolución mexicana, en la invasión del 27 de agosto, los jóvenes que se fueron de Nogales a la guerra, en la segunda, y no volvieron algunos, otros sí volvieron como héroes de esas guerras. Y los héroes de la batalla del 27 de agosto, en donde estamos buscando descendientes, ya encontramos unos de un señor Villa que está en el monumento, a lo mejor nos dan más datos y ya platicamos con ellos. Todo eso se lo vamos a decir a los chamacos, que hay descendientes de los héroes del 27 de agosto, que hay descendientes de Jesús García aquí en Nogales. La aportación siempre es un tanto distinta, en el caso de los niños es más difícil concentrar, bueno, o tratar de atraer su atención. Ahí ustedes tendrán que plantear alguna estrategia específica para que ellos pongan, escuchen lo que están hablando en cuanto a historia de este municipio. Sí, porque mira, tiene ahí que sacarte cartas de la manga, de entretener un grupo que no son compañeros de grado, son de la misma edad de diferentes escuelas. Entonces, pues este servidor sí usa métodos y técnicas y tácticas didácticas.